Música Hola totales, queremos presentarles este nuevo lanzamiento Un cancionero católico cristiano llamado Cancionero Jesús Misericordioso Completamente ilustrado a color, si quieren Y con todas las canciones que se cantan en la Iglesia Católica Desde las más tradicionales hasta las más actuales Y cristianas que se cantan además la renovación carismática Con un QR que puedes escanear con la aplicación y bajarla a tu celular O imprimir en cualquier parte del mundo que te encuentres Para que donde vayas a cantar, para donde Dios te llame Hagas participar a toda una comunidad Y que te sigan con el canto, con estas alabanzas a Dios En este cancionero también puedes ver y conocer a varios compositores y autores De estas canciones con trascendencia Que entregaron su vida y su corazón a Cristo Encontrando el significado del amor a Dios Y transmitiendo su mensaje de salvación a través de sus letras Que muchas veces se cantan en el mundo sin saber quiénes crearon Con el único propósito de acercar almas a Dios a través de una canción Y hacer valer su sacrificio y entrega Bien, además una breve enseñanza musical Además, cómo aprender guitarra con todas sus notas musicales Y una noción de teclado e instrumento de viento Y qué es la liturgia musical Y desde el principio hasta el final, en forma ordenada Las canciones de entrada, de perdón, Espíritu Santo, Gloria, Aleluya, Ofertorio, Santo, Cordero de Dios Los cantos de comunión, de acción de gracias, de meditación, de adoración De seguida y final de la Santa Mesa Con canciones también marianas a nuestra Santísima Virgen María A través de este cancionero También te enseñamos a rezar el Santo Rosario Por sus misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos Cómo rezar la coronilla de la Divina Misericordia El detente con su historia Y qué nos dice el Papa Francisco de la Música Somos Marcela Soto Lobos y Marcelo Petornet Cantautores católicos del Ministerio Jesucristo Misericordioso Y a cantarse a dicho A llamar a Dios con el canto alma y corazón Recuerda que el que canta, ora dos veces Y que nosotros somos el instrumento Pero que la guitarrea es el de arriba Así que, ¿qué como Dios? Bendiciones a tu vida y fuerzas Aquí te pasamos el QR Hoy vengo a darte todo lo que soy Y a estar contigo, Señor Tú sabes lo que hay en mi corazón Tú me conoces, mi Dios He caminado mucho bajo el sol Para estar hoy ante ti Y en esta cruz tú eres mi redención Me das fuerzas para seguir Hoy vengo a darte todo lo que soy Y a estar contigo, Señor Tú sabes lo que hay en mi corazón Tú sabes lo que hay en mi corazón Tú me conoces, mi Dios He caminado mucho bajo el sol Para estar hoy ante ti Para estar hoy ante ti Y me respondes desde lo alto Aquí estoy Soy para ti Soy el pan de vida Soy el pan de amor Todo aquel que viene a mí Todo aquel que viene a mí vivirá Este pan divino Se convertirá en tu cuerpo y sangre Para darme libertad Para darme libertad Para darme libertad Libertad Libertad